Hola a todos por fin llegó el día 27 de junio de 2018 nueva incorporación nueva marca y especialmente orgulloso de que sea una marca española sabéis que en este tipo de cosas soy totalmente imparcial si una marca es buena un producto es bueno no me importa que sea francés chino ruso español de donde sea para presentarlo y tenerlo aquí en la tienda la vende si es un petardo obviamente no estaría aquí ya sea español o sea de donde sea como decía una nueva incorporación aquí en la descripción del vídeo os dejo el enlace que os va a llevar a la tienda virtual donde ya lo tenéis disponible os animo a que le echéis un vistazo que ya os adelanto que os va a gustar mucho tanto a precios como a los productos os iré presentando en el canal un vídeo de cada uno de los productos como hago en todas las marcas ya sabéis bca, cancerina para que veáis su disolución y bueno todos estos detalles que nos interesan a todos y a todas deciros también que con motivo de la nueva incorporación he decidido hacer un sorteo en facebook y instagram aquí os dejo el instagram y aquí el facebook para que os metáis y participéis en el sorteo podéis participar cualquiera únicamente los que no salís de península si os toca vais a tener que pagar esos 20 euros de gastos de envío punto nada más es un lote muy interesante que yo creo que os va a merecer la pena aunque os toque pagar esos tristes 20 euros caso de ser fuera de península me gustaría haberlo hecho sin coste alguno pero de momento no hemos podido hacerlo más que así más adelante sí que os adelanto que haremos un sorteo que va a ser a nivel mundial para que todos y todas podáis participar y podáis probar todos estos productos o podáis entrar en este sorteo gratuito ya sea de la parte del mundo que seáis de acuerdo deciros también que las muestras ya las tenéis disponibles estas son las muestras viene espectacular o sea el formato logradísimo de las iso las way bueno son totalmente gratuitas si queréis adquirir las muestras no a ver hasta que haya stock de ellas obviamente si no a lo mejor os toca esperar algún día o dos días tres días lo máximo vais a tener disponibles totalmente gratis únicamente que me enviéis un whatsapp quiero las muestras quiero probar la iso la way no hay de todo porque de la caseína no hay pero de las que haya disponibles la iso la way y bueno todo lo que haya pues me lo consultáis y listo os las enviaré totalmente gratis si queréis probarlas antes de empezar a comprar la marca o lo que para directamente formato de los kilos o lo que sea si nada chicos y chicas lo vuelvo a repetir hacemos historia por fin una marca nuestra la marca española y no os ha rica la idea lo orgulloso que estoy de poder presentar la cualquier duda ya sabéis aquí me tenéis y lo dicho gracias a todos y a todas por seguirnos echarle un vistazo al sorteo que es muy interesante de instagram y facebook me repito de de nuevo y nada hasta la próxima cuidaros un saludo